Carlos, televidentes, una feliz tarde. Lo que dicen las empresas de transporte es que sí se han reducido considerablemente los pasajeros que se están movilizando hacia estas zonas del Bajo Cauca y el norte del departamento. Sin embargo, ellos continúan despachando vehículos, buses que llegan hasta estos espacios a los que las personas también necesitan llegar. A esta hora nos acompaña Raúl Ceballos, él es el director de operaciones de la empresa Conorte. Don Raúl, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Ayer en el sector de Tarazá incineraron dos vehículos de esta empresa. ¿Qué les dijeron los conductores? ¿Cómo están ellos? ¿Y qué pasó con los pasajeros? Buenas tardes. Realmente nos bajaron a los dos vehículos, le bajaron todos los pasajeros, personas encapuchadas y les dijeron que debían desalojar el vehículo porque lo iban a quemar. Uno de estos vehículos duró 45 minutos aproximadamente, atravesado en la vía sin que lo quemaran. Y no llegó nadie realmente que nos pudiera ayudar con esto. Raúl, muy brevemente, ¿cómo está operando Conorte hoy precisamente el lunes festivo? ¿Se han subido los pasajes? ¿Qué le podemos contar hasta ahora a las personas? Nosotros el día de ayer suspendimos todos los despachos y hoy estamos trabajando solamente de 30 despachos que tenemos diario, solamente estamos despachando tres vehículos vía Urabá. Don Raúl, muchísimas gracias. A esta hora de la tarde también nos acompaña José Arboleda, él es el operador de despachos de toda la empresa Rápido Ochoa. José, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Contemos un poquito cómo está funcionando, operando Rápido Ochoa a estos destinos en el Bajo Cauca y el norte del departamento. Bueno, nosotros en este momento lo que es norte y costa atlántica lo estamos atendiendo vía Urabá. Urabá para salir a arboletes, montería y ya pues darle cobertura a la costa atlántica. Atentos a las instrucciones de las autoridades, qué vías son las que podemos utilizar en este momento. Nos ha tocado de pronto reacomodar horarios y informar pues debidamente a los viajeros de la situación. ¿Se ha subido de pronto el precio de los pasajes? No, mantenemos la tarifa. A pesar de que se incrementan los gastos operativos, hemos mantenido las tarifas a nuestros viajeros. José, muchísimas gracias. Es lo que cuentan entonces hasta ahora estas empresas de transporte que movilizan pasajeros a estos puntos del departamento. También es importante recordar que en la autopista Medellín-Bogotá, allí a la altura del municipio de San Luis, en el punto conocido como Puentes Caídos, está abierto. Recuerden, paso a un solo carril desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. También, si usted tiene planeado desplazarse por algunas de las vías del departamento, recuerde que puede consultar al numeral 767, el estado en que se encuentran las vías. Carlos, es la información que registramos aquí desde la Terminal del Norte. Usted tiene más información de NTM Noticias Telemedellín. Feliz tarde.